Miembros de la Comisión Nacional Electoral del Partido Nuevas Ideas dijeron en conferencia de prensa que han detectado algunas irregularidades en el proceso de elecciones internas que se realiza este domingo 19 de julio. A diferencia de los demás partidos que también eligen a sus candidatos para los próximos comicios, Nuevas Ideas realiza sus elecciones de manera electrónica, por lo que ya se reportan diferentes anomalías en el proceso de elección. También nos han reconocido las auditorías digital y cibernéticas que nos garantizan que el proceso es completamente transparente y confiable. Aún hemos descubierto que las personas que ahorita están posteando, que han tomado, que han validado su número de teléfono, son las personas que compraron chips. Los validaron antes, pero con nuestra auditoría nos detectó que esas personas eran fraudulentas, o esos chips eran fraudulentas, contactamos al verdadero dueño del número y automáticamente validamos esa validación que tenía esa persona en el chip. Y se lo digo a la persona, al afiliado, que es el nuevo final. El padrón completo es 43.000 afiliados. Nosotros esperamos que al menos puedan votar el 60 o el 70%. Otra de las quejas de los salvadoreños afiliados a dicho partido es que algunos candidatos no aparecen al momento de votar, lo que muchos lo catalogan como un fraude electoral al interior de ese instituto político. Este 19 de julio también realizan sus elecciones internas los partidos Cana, Nuestro Tiempo y Vamos. Cada instituto político busca elegir a los candidatos a diputados, alcaldes y consejos municipales. Este es un informe para laprensagráfica.com.